Los Sims, la famosa saga superventas de electrónicas, vuelve este mismo año, con lo que será ya su cuarta entrega oficial para la plataforma PC. Una vez más nos encontraremos con un muy divertido simulador social en el que podremos crear e interactuar con nuestros propios Sims con el objetivo de hacerles mejorar en su día a día, cumplir sus deseos, ayudarle a satisfacer sus necesidades, relacionarlos con otros Sims y en definitiva formar parte de sus vivencias personales. Para ello la mecánica del juego seguirá las mismas pautas que ya conocemos de las pasadas entregas, habiéndose centrado las novedades de este nuevo capítulo de la saga en la mejora de la inteligencia artificial de nuestros Sims y sobre todo en sus emociones, las cuales serán ahora mucho más reales, algo que se verá reflejado desde el mismo momento de su creación con un editor de personajes como nunca antes se había visto en ningún otro título de la serie. En este sentido, a la hora de crear a nuestro Sim decidiremos todos y cada uno de los detalles de su aspecto físico, escogiendo también muchos rasgos de su personalidad, como por ejemplo su manera de vestir, su forma de andar, su tono de voz, sus aficiones, sus actividades favoritas, sus actitudes sociales, sus aspiraciones en la vida o sus emociones más características. Es realmente sorprendente el gran número de parámetros que podremos configurar para crear a unos personajes tan llenos de vida y con un comportamiento tan real que será imposible no tomarles cariño muy rápidamente, pudiendo incluso saber al instante su estado de ánimo, con tan solo mirarles a la cara o observando su lenguaje corporal. Además, el editor de personajes resulta más intuitivo que nunca, ya que ahora para modificar cualquier parte de nuestro Sim solo tendremos que clicar con el ratón sobre ella y de este modo se nos permitirá esculpir cada una de las facciones con una precisión milimétrica de manera rápida y sencilla, estirando o encogiendo su fisonomía casi como si estuviéramos modelando con plastilina. Asimismo, una vez hayamos creado a un Sim, podremos jugar con su genética para que el propio juego cree por sí solos a otros Sims de la misma familia, pudiendo ver de esta forma cómo sería nuestra hermana, nuestros padres, nuestros abuelos e incluso nuestros hijos. Y por si todo ello fuera poco, también dispondremos de una galería en la que será posible compartir nuestras creaciones con el resto de usuarios de la comunidad online o descargarnos los Sims que otros usuarios hayan creado. De hecho, en la versión demo que ya hemos tenido oportunidad de probar, nos hemos encontrado con muchos personajes creados por otros jugadores que nos han llamado bastante la atención, como por ejemplo desde los protagonistas de X-Men, pasando por los de la serie The Big Bang Theory o incluso algunos muy similares a los de la película Avatar. Por su parte, todo lo relacionado con el editor de casas para nuestros Sims también ha sido revisado y mejorado con nuevas herramientas de construcción que nos permitirán levantar todo un completo hogar con suma rapidez y agilidad, dándose rienda suelta a nuestra creatividad como arquitecto y decorador, habiéndose añadido igualmente otras opciones, como el poder decir por primera vez la altura de las paredes o el mover y cambiar de sitio habitaciones enteras junto a todos los muebles que haya en su interior con tan solo un par de clics del ratón. Además, la decoración y los objetos que escojamos para nuestra casa o incluso la música que escuchen en un momento dado también influirán en el estado emocional de los Sims, afectándoles igualmente las emociones y acciones de otros personajes, estando acompañado, todo ello por supuesto, del habitual sentido del humor que siempre caracteriza la saga. Como podemos ver, Los Sims 4 promete depararnos muchas sorpresas y para poder disfrutar con él no habrá que esperar demasiado, ya que se lanzará en Europa exclusiva para PC el próximo 4 de septiembre, justo dos días después de su salida en el mercado americano, unas fechas para las que también os traeremos nuestro videoanálisis del juego. Así son los nuevos Sims. Crea sus historias y juega a la vida como nunca antes habías imaginado. Sims más auténticos, historias más divertidas. 4 de septiembre de 2014.